Este programa es presentado por Jesús Reyes, tu abogado de inmigración. Gracias por ver el video. 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 Bueno, yo la verdad que siempre he dicho que ella es la más coherente con sus propios principios y eso hay que decirlo, pero ahora yo hay cositas que no entiendo. Por ejemplo, que los diputados de ella en ese showcito que armaron en la Asamblea Nacional, ese showcito inconstitucional que lo comentamos en el último programa que hicimos, los diputados ni siquiera se aparecieron, no opinaron, no le hablaron a la gente sobre lo que ellos piensan de lo que están haciendo. Pero no es María Corina, pero ella tiene tanto glamour como María Corina, pero ella tiene tanto glamour como María Corina, es Maru Consain, para que tú sepas. Vamos aquí con la Venezuela revolucionaria, la Venezuela bonita, pues de Chávez, que dijo que todo el mundo iba a vivir mejor. Está muy bonito el arbolito. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida, para que nuestros niños puedan vivir, puedan alimentarse, puedan estudiar, puedan formarse integralmente, para que nuestras mujeres puedan parir dignamente. Ya se conocen casos de mujeres que dan a luz fuera de los hospitales y hasta en la misma calle terrible, como este maracaibo de una mujer que trajo a su bebé al mundo de pie. Todo eso es verdad, pero la BR es de Víctor Hugo Rodríguez, que es nuestro analista económico. Por cierto, que tiene todo el 2022 diciendo que va a empezar con su, ¿cómo es que es? Enfoque económico. Yo no me acuerdo cómo es que se llama el programa ya, se me olvidó el programa. Factor económico. Todo el 2022 Víctor Hugo Rodríguez diciendo que viene factor económico. Vamos a esperar que el 2023. Mira, por cierto, que la HGE no es Hugo y Gaby. Que, por cierto, a Gaby no la parieron en la calle, creo yo, ¿no? No. Y Gaby nació en la Cuarta República. Yes. Y no la parieron en la calle. No. Este es Humberto González, que es el analista que me acompaña dos veces al mes en Agárrate, que hace esos impecables análisis. Por cierto, estuvimos con él en el último que hicimos. Eso es correcto. Bueno, y ahora viene... Colita. Do, re, mi, fa. Sol, ha sido. Colina, ¿qué hubiéramos hecho nosotros aquí sin tu voz de tenor para cantar cumpleaños? Fueran aburridos porque no dirían más fuerte. No, no, no. Esto es fa, 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 pero no es do, re, mi, fa. Este es Farm Aid Pharmacy, que este año creció. Creció. No para abajo, creció para abajo. Porque abrieron su sede en Orlando. Bueno, y aquí está uno de mis más queridos. Aquí está la T y la R. Ya sé qué significa. ¿Qué sí? Estoy reventado como ahorita. ¿Te has reventado? Sí, te he reventado. Ajá. Igual que Caloyero de Turret. Caloyero. Yo fui para la peluquería y Caloyero ya no le quedan manos hoy, te regalando esas mujeres para Navidad y Año Nuevo. Turret es Caloyero, que viene siendo mi estilista, pero hace 17 años que tengo aquí ya en Estados Unidos y tú cumpliste 19. Eso es correcto. Ajá. Este mes cumplimos años. Bueno, y aquí viene la UL. La U y la L. Ya sé. Una locura. Así como Venezuela, que uno no termina de entender lo que está pasando. Una locura. Sí, vale. Y entonces uno se pone ahí en esos programas a tratar de explicarle a la gente cuál es la locura, ¿no? El sentido de la locura. Como esto último que hicieron estos tipos, vale. Mira, qué locura lo que hicieron esas tres fracciones, la de Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Y primero, usted dice que es la peor de todas, ¿no? Porque robaron con el interinato, robaron, hicieron todo lo que les dolar. Entonces ahora ellos, ni siquiera me da culpa, sino, no, 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 hay que sacar Guaidó porque nosotros los limpios, vamos, los limpios de alma, pues. Porque limpios aquí, no. Nosotros los limpios somos los que vamos a manejar la plata. Imagínate tú, Julio Borges manejando la plata con cuatro, con cuatrillizos. Bueno, es que tú sabes. Manejando la plata de todos los venezolanos. Es que tú sabes que eso es lo que ellos hicieron fue algo que está completamente inconstitucional. Además que el cerebro, como tú bien lo dijiste, fue el malandro de Julio Borges, que siempre hace lo que le da la gana. Entonces imagínate, es el que viene liderando esa ley, toda esa cosa de su puesto, pues ellos manejando las acciones. Quienes robarse todo en el extranjero. Por cierto, yo tengo una cantidad de preguntas que me gustaría que alguien me las respondiera. La Asamblea Nacional de Venezuela responde ante el control constitucional de cuál tribunal supremo de justicia. ¿Es legal una Asamblea Nacional sin control jurisdiccional? ¿Quién realiza el control de la constitucionalidad? No sé quién. ¿Quién realiza el control constitucional sobre los diputados que, habiendo cometido faltas, pueden ser llevados a juicios en la República y en el extranjero? ¿Por qué no se acató la sentencia 00003 del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el sustento jurídico constitucional que permite a la Asamblea Nacional disolver el poder ejecutivo nacional? ¿En cuál artículo se encuentra? ¿Por qué los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela asumen el Estatuto de Transición como un documento político jurídico que puede modificar la Constitución si el Estatuto de la Transición es una ley que promueve volver a la Constitución desde la Constitución? ¿Cómo puede la Asamblea Nacional de Venezuela, a través del Estatuto de la Transición, disolver el gobierno encargado si aún hay una usurpación de funciones en el poder ejecutivo nacional? ¿Hay o no hay usurpación de poderes? Mira, tú les pones ese quiz a esos tipos y salen raspados todos, ¿oíste? Porque no se conocen la Constitución, mejor dicho, la conocen, pero la violan igualito y hacen con eso lo que les da la gana. Pero tú sabes una cosa, que ahora la enfermera de Chávez, la Claudia, ella no es Patricia, esa Claudia está hablando aquí, pero no solamente está hablando de lo obvio, de lo que se le está acusando, sino también de quienes del lado de la oposición, haciéndose opositores, han recibido la platica sucia de estos enchufados del régimen. Y te voy a decir una cosa, que ellos lo que están tratando de hacer es que, o si logran hacer lo que van a hacer, porque yo te voy a decir una cosa, después de lo que vimos de Alex Saab, que un juez en Estados Unidos puso las cosas en su sitio diciendo que no tiene inmunidad diplomática, yo sigo confiando en las instituciones de Estados Unidos, porque tú sabes, yo no puedo creer que Estados Unidos vaya a asumir como correcto lo que ellos están haciendo en la Asamblea Nacional y entregándoles la plata. Porque si es así, lo que va a pasar es que se van a reactivar todos los juicios que hay contra PDVSA, porque habiendo un poder que está manejando el dinero, administrándolo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no va a poder, no va a tener ninguna excusa para no seguir con los juicios. Ahí hay 40 mil millones de dólares de los venezolanos que están a punto de perderse, para que sepan. Pero parte de esa platica es de los, por ejemplo, de los bonos 2020 que los van a cobrar ellos mismos. Y por eso es que están a punto de perderse. Pero tú viste, bueno, tú lo viste porque estuvimos juntos en el programa. Ellos la plata y que la van a utilizar para la seguridad de ellos. Yo estoy inseguro, yo me siento inseguro, yo necesito plata para sentirme seguro. No, bueno, aquí nos fuimos, perdimos el hilo, perdimos el hilo. UL son nuestros aliados de UCIA legal. Esta gente, la verdad, es que ha ayudado a muchísimos inmigrantes a estar aquí, no solamente con sus papeles en regla, sino con trabajo, Colina. Y la verdad es que son nuestros aliados, nuestros amigos. Nuestros aliados, además, terminan siendo nuestros amigos siempre, porque son gente buena. Bueno, la gente mala, la gente mala, fuera de aquí, fuera de este arbolito, la gente mala. Bueno, vamos con la O, I, O, I. Imagínate tú ahora, pues, hoy, sin h y con i latina, así estarás tú, mija. Yo creo que tú estás, tomas un descansito, porque así estarás tu alma. Sí, sí, necesito descanso, pero no estoy tan mal como para escribir hoy, sin h y con i latina. Y es Opportunity Insurance, esa es nuestra aliada tan bella, que ha asegurado también a un montón de gente, porque además hace las recomendaciones como deben ser. Le dice a la gente, realmente, ¿tú estás asegurado? Yo estoy asegurado, porque se me tengo seguro, lo que no tengo seguro es contra las maldiciones que me han sacado, el que sacamos el No Te Escapará, porque el que sacamos ese programa, hay un poco de bichitos que ya están un poquito alterados, el Omar Enrique, el Argenis Carrullo. Omar Enrique me dedicó una canción el otro día. Ah, sí. Sí, porque la canción no estaba tan bonita. No, no estaba bonita, yo no la escuché. El cartel del espectáculo, eso anda, el Potro Álvarez, esos andan locos por ahí, pero esa productora que parece que es una fruta, una semilla. La semilla, la semilla. Esa, esos están todos alterados. Es una semilla, un vegetal, un animal. Yo no sé, creo que es la semilla. Yo creo que... Agua pasa por mi casa, cata de mi corazón. Exactamente. Esos tipos andan como locos, nos mandan maldiciones, contra eso no te he asegurado. Pero hay que llamar a Eliani para preguntarle de Opportunity Insurance si hay seguro contra las maldiciones. Yo tengo algunos seguros contra las maldiciones que me han funcionado. Aquí tenemos la J y la D. Bueno, sí, ya sé qué son esos. Oye, que tú, tal vez, estás cargado, chico. Ese es Juan Guaidó y Diosdado Cabello. Ambos, dos pajarragos que acabaron con la posibilidad de que en Venezuela existiera democracia. Sí, mira, tú sabes que ahora este es el momento de acordarse de aquella reunión en la que llegó Guaidó encapuchado, que lo llevó Marrero, por cierto, a la reunión. Entonces, todo el mundo a ponerse la capucha. Yo me puse la capucha. Yo soy Guaidó con la capucha. Pero hasta ahí llegué yo, hasta ahí. Fíjate, Guaidó, no se había juramentado. Ahí, Kiko, después de la capucha yo. Y después, ¿quién le sacó el video? ¿Quién sacó el video de la capucha? Diosdado, el propio Diosdado. Claro, ahí los tienen en la bonita de Navidad. Los montan en la olla y después graban la olla, con los tipos montados en la olla. Y entonces, todavía Guaidó tenía tanto apoyo que los venezolanos, a pesar de que se habían reunido con Diosdado, nos pusimos la capucha, como diciendo, bueno, no importa. No importa. Por algo te reuniste con Diosdado. Este, creemos en ti. Y ya. Pero hasta ahí llegó la cosa. Conmigo llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí nada más. No vale, J.D. son nuestros aliados que nos prestan todos los servicios aquí en Factores de Poder. Por eso es que estos estudios siempre están impecables. Gracias a Jorge y a Dixie, que son esposos, que vivieron, son cubanos, vivieron en Venezuela y tienen Florida Cleaner. Por eso es que todo esto siempre está impecable. Me recuerda a una comiquita. Dixie, Pixie, Pixie. Dixie, Pixie. Pero sin la E al final. Es Dixie sin la E al final. Bueno, vamos con otra J, pero con S. Ya sé cuál es S. ¿Quién es S? Judas Superlano. Superlano, vale. Ah, Superlano, el rey de los prostíbulos. Ah, no, aquí no hay prostíbulos, ni cosas raras, ni esas oscuridades en este arbolito. Así que no cabe esa pestilencia amoral. Pestilencia es la palabra del 2023, para que sepas. Esa pestilencia amoral no cabe en este arbolito. Jared Spinger es la J y la S, nuestro abogado de accidentes. Jared no habla español, pero nos entiende muy bien. Bueno, y aquí está la K y la E. ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿No sabes qué es esto? No, claro que no se puede hacer libre esto. ¿Cómo coño vas a ver? ¡Claro con K! No, K-E es K-Export, que es la empresa, la mejor empresa de envíos para Venezuela, la más responsable. Y también son nuestros aliados. No dije nada. No, porque yo no te dije nada de nada. ¿K-E es K? ¿K-E es K? ¡Oh! Ok, aquí tenemos a A-M. Ah, claro, vale, lo contrario de P-M, es algo mañanero, pues. O en la mañana mejor, porque el mañanero suena así como medio algo. ¡Ah, ay, no! Pero si es mañanero. Eso es bueno. Aquí la pegaste. Ah, bueno. Ah, pero es Ángel Monaga, que tiene su programa aquí en Factores de Poder en la mañana. Así que, bueno, por lo menos estuviste cerca, Colina. Por fin pegué una chica. Por lo menos estuviste cerca. Y aquí viene alguien importante, polémico, y B. No, te pasaste. ¿Por qué? No te pasaste, te pasaste nada. Eso no puede ser imbécil y bruto. ¿Qué es esto, Barli? Chico, no, si en este árbol no hay ni imbéciles ni bruto. ¿A quién te refieres tú como imbécil y bruto? Bueno, aquí más va a ser Nicolás Maduro, pues. Ay, Colina. ¿Cómo colocar a Nicolás Maduro en el árbol imbécil y bruto? No, vale. Que no te oiga Iván Ballesteros, porque te lanzan una de sus maldiciones. Ah, plomo parejo, debí darle puesto un P-P, pero yo no sé siquiera a Patricia Poleo. Y B es nuestro queridísimo Iván Ballesteros, mi compañero, en plomo y candela. Aquí está una E y una N. Mmm, claro. ¿Qué? Bueno, no sé, no sé qué será eso. Ah, claro, claro, claro. Ya sé, el Nacional. Bueno, lo que queda es el recuerdo del Nacional, porque así ya quedó para el recuerdo. Sí, ya, eso es el periódico que lo que tiene es un recuerdo. Bueno, no es el Nacional, realmente. Pero está aquí igualita la letra, ¿viste? Ah. Igualito al nuevo el Nacional. Sí, verdad, pero no es el Nacional. Este, por cierto, que Diosdado se enamoró del Nacional y se llevó el Nacional para su casa también. Ah, expropió el Nacional y se quedó con la sede, se la llevó para su casa. Si quieres acabar con todo, chico, con los periódicos, con los equipos de béisbol, eso es un desastre. No, E.N. es nuestro aliado en España, Eugenio Narváez, que conduce dos programas aquí en Factores de Poder. Es un tipo muy responsable, que lo queremos mucho, está ahorita de vacaciones. Como dice George Harris, los españoles toman como 10 vacaciones al año. Aquí tenemos AF. La A y la F. La A y la F. La A y la F es alguien que te está esperando en enero. Ah, bueno, imagino que es un espejo, que es lo que yo necesito. Alguien que te quiere ver. En el espejo será que yo me veo todos los días y me puedo en enero también. La A y la F es Armando Fit. A ver si te pone en forma, mijito, para que pegues por lo menos un gol en el 2023. Ah, bueno, ¿tú has sido el gol, chico? Yo juego esos gols. Ah, bueno, ok. Entonces, que metas, que este es una de las pelotas, pues. AF. Armando Fit, nuestro compañero. Tengo todo el tiempo con tus chistecitos malos. Yo que necesito, digamos, Armando Fit. Aquí es un espejo, chico, para contemplarme. No, pero... Falta mi nombre, ¿verdad? Dos. Mira, aquí está la C de colita. Mira. Ah, bueno, pues. La más grande de todas. Ahí está, tú sabes, como para que no pase desapercibida. ¿Dónde la ponemos? Aquí en el centro. Está muy abajo, chico. Está muy abajo. Tiene que estar un poquito más arriba, ahí, cerca del poder. Ahí, ahí, ahí. La cúspide. Ahí, cerca del poder. Aquí está la C de colita. Y aquí tenemos la R de mi queridísimo Roberto Betancourt. Vamos a poner a Roberto aquí arriba. Aquí arriba. A ver, aquí. Ponemos a Robert aquí arriba. Sí. Robert, Robert, porque, bueno, este, deberíamos ponerte al lado, Robert. ¿Tú qué estabas con Robert cuando el accidente? Ya, me deberías colocar ahí al lado, ¿verdad? Al lado. Porque según tu amigo Alejandro Mercano, tú ibas ahí en el accidente. Sí. Hay que ponerme un... Exacto, al lado de mi amigo, al lado de mi amigo Roberto, una gran persona. La verdad es que un buen amigo, un hermano, que ha sabido afrontar con dignidad y con a plomo las circunstancias que el destino le ha presentado. Tremendo. Ha demostrado que es un hombre de verdad. De verdad. No como esos fascinerosos y farsantes. Asumió su responsabilidad. No anda, no evadió nada. Está demostrando que es un ser humano como pocos. Así que vamos a ponernos a ustedes juntico. Para que sigan juntico, pero afuera, no adentro. Por favor, si te agradeces. Ok, y aquí vienen las redes de Germania, que bueno, ella no está aquí, pero es parte de nuestro equipo, que es chiquitico, pero bien unido. Así que vamos a ponernos aquí. Estás como Diosdado Cabello, y estoy hablando de unidad cuando nadie te está preguntando. ¿Qué es que Diosdado Cabello habla de la unidad? Se cruza los dedos por detrás, porque eso de hecho sabe que estás más separado que volverlo a decir. No aclares que oscurece, ¿verdad? Se te va en la unidad. Mira, pero los militares, ¿con quién están unidos ahí? ¿Con él o con Maduro? Con Diosdado. ¿Cómo le pasa con los militares ahí? Los militares están con Diosdado, porque ahí el militar es Diosdado, o van a estar con Maduro, que es el presidente obrero que viene de un sindicato. ¿Y por eso será que Diosdado hace y dice lo que le da la gana? Por supuesto, porque Maduro le tiene miedo, porque sabe que Diosdado tiene el control de un sector militar importante, aparte es que Diosdado viene de la cavia militar, la Fuerza Armada. ¿Y con quién está Padrino? Yo creo que Padrino no está ni con él mismo. Yo creo que Padrino está como el ánimo solo. Padrino está muerto y nadie sabe, ¿sabes? Igual toque caldero, ¿te acuerdas? Estaba muerto y nadie sabe. Y aquí está la D de nuestro querido Daniel. No, 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 no creo que dejas con los cabios, por Diosdado. Esta es la D de Daniel. Hay que decir en él que se cambia el nombre. Vamos a ponerle Añel. A ver, Añel, Añel, para que no tenga la misma inicial de Diosdado. La D de nuestro querido. Mira, quedó al lado de tu red. Eso quiere decir que a Daniel le falta un corte. Bueno, ya se acabaron, no queda más. Nadie. Ya se acabó todo, gracias a Dios, porque estoy aquí demasiado cansado, chico. Esto me ha generado un cansancio enorme. No, o sea, que ahí no falta nadie en el árbol. No, no falta nadie en el árbol. No falta nadie. Ajá, ya le vas a hacer bullying a Andrés Betancourt. ¿Qué harías tú sin Andrés Betancourt? ¿Qué harías factores de poder sin Andrés Betancourt? La marmota que camina por América Latina. No te metas con Andrés, ¿oíste? No te metas con Andrés. Andrés es nuestro geniecito tecnológico. Vamos a ponerlo bien arriba, Andrés. Andrés, vamos a ponerlo bien arriba. A ver, por aquí. Vamos a poner Andrés bien arriba, porque sin Andrés no somos nadie. Sin esas ediciones, sin lo que pone en pantalla. Ah, hay gente que me dice, esas cosas bonitas que aparecen en pantalla. Sobre todo con la energía que lo caracteriza. Ese es Andrés. Esta, esta, esta. No te rías, Andrés, que te voy a... Te voy a... Te daré un golpe con la F de factores de poder, que no puede faltar aquí. Ponemos la F de factores de poder. Chicos, no, hay que ponerla en un lugar. En un lugar, Colina. Que no esté tan a la vista, porque la envidia es una cosa... Sí, sí, sí. Vamos a ponerla aquí a escondida. Bueno, por ahí, cerca de la de factores, por allá. Para no tener que decir todo el tiempo tus ojos dentro de... Tú sabes, ¿no? Vamos a ponerla aquí a escondida, porque es que la envidia es una cosa... Realmente... Bueno. Mira, aquí te tengo esto. Estos dos. Mira. Los más buscados. ¿A quién los pondría esto aquí, Colina? Bueno, yo pondría... Vamos a poner los más buscados y los vamos a poner a la vista, para que los encontremos. Yo pondría a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro. ¿En serio? ¿A ellos dos? Sí, a ellos dos. Nicolás Maduro, porque obviamente, pues, es el jefe del cartel. Ajá. Es el individuo que está ahí al frente de todo eso que llaman la revolución en este momento. Es el que está al frente de esa creptocracia. Es el individuo que ha terminado de destruir a pasos más agigantados lo que Chávez lo hizo en su momento al país. Y, por supuesto, a Jorge Rodríguez, porque es el cerebro de la situación que está ahí jugando. Uno, para supuestamente mantener a Nicolás Maduro en el poder, pero realmente lo que está buscando es desfenestrarlo para él, en algún momento, heredar ese poder. Eso es lo que la gente no está viendo. Entonces, yo pondría esos dos elementos. A Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez. Ya saben, búsquenlo. Son los más buscados. Bueno, y aquí voy a poner el corazón de factores de poder, que son nuestros mejores amigos. Que son quienes nos siguen, la audiencia, los factorcitos que han sido tan pacientes con nosotros. Porque este año, que hemos estado tan colapsados entre demanditas, amenacitas, cositas. Y tú sabes, todo aquello que produce la envidia, pues nosotros los hemos tenido un poquito abandonados, pero ellos nunca nos han abandonado a nosotros. Y tenemos que agradecerles. Toda la audiencia, todos los que nos siguen en factores de poder, en toda nuestra programación. Y que yo estoy segura que van a estar con nosotros también el año que viene. Son nuestros mejores amigos. Ahí la única que falta eres tú, aunque no hace falta. Mira. La que falta eres tú, pero no hace falta. Porque para yo ponerme tengo que traer una escalera. Ya vengo. Ah, bueno. Yo voy tan alto que ni yo, no alcanzo ni Daniel, imagínate. Bueno, yo te voy a decir algo. Cuidado, te caes. Mira, aquí vengo yo. Bueno. Aquí vengo yo. Cuidado, te caes, porque si te caes, va a haber más de uno muerto. Cuidado de la risa. Vengo yo, mira. Si te llegas a caer con el coronito y el arbolito y esto para abajo. La reina va aquí. Aquí. ¿Dónde la ponemos? Aquí. Ahí, ahí, ahí. Aquí va la reina. Aquí va la reina que soy yo. Como que no quiere quedarse ahí. No quiere quedarse ahí. Como que no hay reinado. A ver, a ver. Aquí. 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 Bueno, reina, quédate ahí. A ver. Bueno, es que esa reina pasa cosas complicadas, pero ahí se queda. Ahí está. Mira, pero cuídate acá, ¿viste? Porque si no, más de uno se va a matar la risa. Y uno de esos sería Miguel Ángel Rodríguez. Y lo que quedó fue claro. Y si viste, pues, arrastra que le echaste en el último programa. Y lo que le falta. Eso fue una arrastra, pero un fuerte, contundente. Lo que le falta. El cuento que te tengo está actualizadísimo de los guisos de Miguel Ángel Rodríguez. Pero eso es para fin de año. Porque esto es Navidad. El niño Jesús nos puede dejar sin regalos. Vamos a esperar a que pase Navidad. Y a fin de año te cuento ese guiso y otros más. Bueno, prepárense, pues. Así es. Bueno, después de año te cuento ese guiso. ¡Suscríbete al betrayedите! ¡Suscríbete al Torah! ¡Suscríbete al somehow! ¡Suscríbete al dramas! ¡Suscríbete al canal! Gracias.